Déjeme decirle algo, o déjeme manifestarle algo personal. Estoy muy preocupado y atemorizado. Usted pregunta que creo que preocupados y atemorizados estamos todos. Yo estoy preocupado porque de pronto cada tres años tenemos una resurrección y eso atemoriza. Y preocupado porque esa resurrección se ha estado tardando y tiene como límite unos cuantos días para que termine. Así que tenemos una resurrección en pañales. Sucede que los partidos políticos cada tres años resucitan y personajes más curiosos y más raros resucitan y resucitan cada tres años y nosotros, los ciudadanos, los vemos y decimos, ¿es el mismo muerto? También, también. En Celaya, usted sabe, tenemos ya candidatos a la presidencia municipal del PAN y es preocupante que tengamos un candidato que no pudo pagar ni siquiera el impuesto predial, ¿se acuerda? Se lo tuvieron que condornar. No pagó durante seis años el PAN, el impuesto predial y una eficiente tesorera le perdonó hasta el 80% del gravamen o de los recargos. Imagínense, ¿qué hará con el impuesto predial que paguemos nosotros, estos personajes? Es de preocupación. El otro partido que apareció también por ahí con sus respectivos muertos frescos, pues fue el partido verde ecologista. Ahí sí nos sorprendió, porque evidentemente, pues este partido, después de tres años aparece y nos trae caras nuevas, aunque es el mismo empaque, el del cuervo que regularmente nos saca los ojos. Pues de Morena usted ya sabe, de Morena estos hombres no tienen para cuándo. Tienen revuelto todo, absolutamente todo. No tienen candidato, no tienen representantes, tampoco tienen vergüenza aquí entre nosotros. Ya ve que el señor chico del gasolinazo del que hemos hablado antes todavía no atina a poner su candidato, porque obviamente se los va a poner a los militantes de Morena. Es preocupante eso. Es preocupante que se siga desgastando. Pues esto que nosotros intentamos llamarle vida democrática. De los otros partidos, por supuesto que no hay candidatos, no hay planillas, no hay nada. Parece ser que se la haya no les interesa. O si les interesa, debe ser bastante poco. Bueno, se me olvidaba los del PRD. Recuerde que su alianza con el PAN y con Movimiento Ciudadano se vino abajo porque se les olvidó un detallito legal, ¿verdad? Y ahora tienen que poner una planilla y un candidato, aún pensando que tenían una alianza segura con el PAN e iban a ir juntos. Imagínense el PRD y el PAN juntos. Dios, ¿dónde se ha visto eso? Pues estas son mis confesiones, estas son mis confesiones de preocupación y de miedo. La resurrección está muy lenta, bastante lenta. Y los ciudadanos, pues antes por lo menos teníamos un circo así como nutrido. Veíamos jirafas, veíamos a la mujer con pelo en pecho, a la víbora de diez metros, en fin. Veíamos cada cosa rara y decíamos, bueno, pues por lo menos está entretenido. Pero hoy, como dijeron los antiguos o los clásicos políticos, la caballada no solamente está flaca, la caballada está desaparecida. Es preocupante, es preocupante. La vida democrática de este país se está extinguiendo. Realmente, para finalizar, quiero dejar un rayito de esperanza ahí para que no nos veamos tan patéticos y tan dramáticos. Está la candidatura independiente del ingeniero Mendoza Márquez. ¡Ojo! ¿Quién quita? Y en un despido de todos estos circenses, de estos hombres circenses, el ingeniero pueda dar el político. Hay que estar pendientes.